Tal día como hoy, 15 de febrero, pero de 2013, cayó en Rusia un meteorito que afortunadamente no causó muertos, pero que dejó más de 1.400 heridos, al liberar una energía tres veces superior a la bomba de Hiroshima. El mismo día pasó a menos de 30.000 kilómetros de la Tierra el asteroide Duende, siendo el objeto de mayor tamaño en pasar tan cerca de nuestro planeta. Está claro que tanto el asteroide como el meteorito fueron una advertencia del universo a Rusia, ya que, tal día como hoy, 15 de febrero, pero de 2002, la Duma rusa pidió al presidente Putin el restablecimiento de la pena de muerte. Bueno, no creo que fuera una advertencia del universo, pero es la excusa que tengo para explicar que la palabra meteorito es un meteorito, que parece que viene del francés meteorolite, compuesto por meteore, del latín meteoro, cosas que suceden en el cielo, y del griego litos, piedra. O sea, un meteorito es una piedra que viene del cielo. En español se adaptó como meteorolito, pero se acortó al actual meteorito. Y si crees de verdad que el meteorito y el asteroide fueron una advertencia del universo a Rusia, prepárate para el próximo 24 de febrero, que será el aniversario de la invasión de Ucrania. ¿Los extraterrestres lanzarán un rayo destructor sobre Moscú?